no y que lo voto no pero este willy creo que es más choco porque modesto para jugar No Miguelito, no hagas eso, te va a caer encima de la meta ¡Parte Miguelito! ¡Ay, la mera barriga le dio! ¡El espejado, gurayparra! Va a lesionar a todos los niños de los Chilamates, te huiles ¡No vino con los arras! ¡Ay, que sea fuerte, compadre! ¡Ay, sí! ¡Lleva, que va, que va! ¡Ay, Dios mío! ¡Lleva, que va! ¡Lleva, que va, que va! ¡Voten al chino! ¡Lleva, que va, que va, que va! ¡Si es fuerte, compadre! ¡Voten a la pelota porque ya le está perro! ¡Voten al chino! ¡Voltearon a Miguelito! ¡Ya se hace lástima! No, pero es que no le pegas duro no es que como como ya tenemos rato de no jugar pelota pues ya no es pegarle duro para un futbolista es a pegarle suave y ya finta el número 16 es cosa seria para jugar pelotas el cabrón para jugar pelotas la cabeza le cayó se durmió usted no lo vio cuando estábamos agarrando sorbete william y usted dijo cuando estábamos agarrando sorbete que todos los niños hicieron fila y se había quedado al fondo todo todo huevado pues si pero el niño va a ser bueno para jugar pelota pero hace movimientos innecesarios le echó el ropero o sea que se está salvando por el ruñero de modesto william le va a dar un infarto pero miren todas las calorías que queman jugando pelota esta muy gorda por eso esta muy gorda por eso esta muy gorda por eso que ven de todos se divierte rica 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 veamos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué hijo de la arambucía! ¡Buena mi amor! ¡No es que digáis! ¡Tres a uno vamos pa! ¡Tres! ¡Uy! ¡Son más estos y no le pegan a la mina! ¡Dios! ¡Dios! ¡Son más ellos que vos y no les pueden ganar! ¡Pero te salvaste por el duñero! Dice que iban a las A7 ¡Ah! ¡Homillados! 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 ¡No, no vale! ¡A él le va a pasar! ¡Aquí! 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 ¡Me la paco a la! ¡Aquí! 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 ¡Qué hijo de la gran pucha! ¡Cómo suenan las uñas ahí! ¡Esto es un choque! ¡¿Cuánto está?! ¡Eso! 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 No seas cochino hombre No seas cochino hombre Se andaban bajando la calzoneta entre ellos de repente se le bajaron la calzoneta a alguien que no daba calzoncillos Y es que esta malilla Yo que yo no daba calzoncillos Si de malilla Esa es un gol pues Llega el chivo Llega el chivo ¡Papa Randy! ¡Papa Randy! ¡Papa Randy! ¡Papa Randy! Llega después ¡Papa Randy! ¡Papa Randy! ¡Papa Randy! ¡Papa Randy! Miguelito no le tiene miedo a nada ¡Mira! ¡Mira! ¡Alto! Sí ¡Se afecta veneno! Si no le habiera metido el culito ¡Mueve слabor de Tobey! ¡Calora si! Diablo, le tiró justo a la cara Le tiró el pelotazo Hey, William Vio a la cara, le tiró el pelotazo Hasta lo voy a poner en cámara lenta Aquí a la cara, le tiró 7-0 Mira como que el gatillo está bajando todo el careto Abajo Deja la cetilla ¡Alto de arriba! No, no, no Yo voy con ustedes Yo voy con ustedes Vieron esa finta Esa finta no la van a ver en cualquier lado Le tiraron la pelota y empujó a todos El cargador hacía apartado Ella todo lo hizo apartado 8-0 Este es el perro de mi monstruo Con la mera uña le pega No le pegué duro Que es eso, Modesto No le pegué duro Ha metido más goles Desde que se metió Modesto Antes que él se metiera Iban como 3-0 Cuando se metió Modesto Ya vamos 9-1 A la docena lo salimos 4-0 4-0 12-0 Llevamos 9-0 10-0 3-0 Miguel, 3-0 Miguel, 3-0 Vamos a ir a pasar Miguel Vamos Quiero que hayas bajas 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 Deja el bajas Si ando espina en los zapatos Bien puedo sentir espina en caminar ¡Golazo! ¡Mira el gran niño! ¡Mira el niño! ¡Oh cómo está ahí chiquito! ¡Me muero mucho! Alec me dice que cayó en la casa y que le jamparon una gran patada y que en el mismo día le sucedieron tres cosas y que cayó en la moto y que cayó en la moto ¿Este es puertero también? Si es puerco por duermo ¿Este es puerco? No hace el sol, se maneó ¡Pachil! ¡Para otra cosa para atrás de la cara, un chiquitero! ¡Para menos yo no soy Lali que viene allá! Andá, se maneja el caballo, vos Andá, llave le doble, le está chingando de espera ¡Dale, descurra, vení! Ale, descurra, vení ¡Papá! Ale, que le tiras a la tele ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡No te pegas la panza! ¡No te pegas la panza! ¡Miguelito! ¡No te pegas la panza! ¡Tenés cuidado con el chucho Miguelito! ¡Ah no! ¡Con la vaca! ¡Dale con el uñero! ¡No, vea! ¡No lo vio usted! ¡Le tira el bombado y le pega hasta la cara! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este señor usted le tira, eh! ¡Sin lápiz! ¡No vio el viejo! No, porque es que... Pensé que podía atacar a Miguelito, el chucho ¡Le abuso la cara! ¡La cara! ¿De dónde le pegó? ¡No le dan puertas de oro! ¡Porque me había hecho leña! ¡Qué baño me lo paro a mí aquí, mira! Este segundero deja de dar picas del pedregal, hermano, está hecho mierda, mano ¡Métase! Pero yo me lo imaginaba como con más brillo para jugar pelotas, más rápido más letalto ¡Métase a jugar pelotas! ¡Métase a jugar pelotas! ¡En el invierno, mamá! ¡Poneterándolo! ¡Para pasar las primeras segundos! ¡Dale pues, jueguen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien rápido se juega de la cancha! ¡Porque hace un mes está bien! ¡Dale pues! ¡Dale! 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 ¡Levantate Miguelito! ¡Te van a golpear Miguelito! ¡Te van a golpear Miguelito! ¡Levantate! ¡Dale! 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 es que te la saquen en la casa pero lo que yo le digo es que eso no es pegarle fuerte las pelotas yo no un futbolista le pega con amor a eso le pega un pelotazo de esos que me zafó el brazo los bichos mayores me zafaron un pelotazo despacio 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 este modesto solo a eso dentro va a que lo haga mierda este otro otro ya le tiene miedo no ya le tiene miedo ya lo miedo se le hubiera barrido mire le voy a poner un subtítulo lo que a lo que le dijo toda la mañana hemos caminado yo no ando cansada imagino que ande carros pero esta muy buena mañana yo hago el turno mas grande que le da la lópez ese es miguelito que? que es ese? ahora párame la pala ¿si guana no? no 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 si 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 hay una tarra hay una tarra a la tarra tenes que poner piqui a marbaya se van a caer en las piedras es un miguelito miren vamos pero no la bajaron la pelota ya la dejaron la pelota es la segunda vez que me despido ya de los videos de ahora ya vamos para la casa y ahí vienen y ahí vienen y ahí vienen chalú venga a ver que ya nos van chingando chalú ahí te van a dar la paleta ahí te van a dar la paleta y a estas van a venir ahí está la cara para la paleta esta ah ay 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 que te va a dar la paleta compró ah sí sí no quiero que lo cuida yo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj huele a pan con ajo yo creo que si y la otra de aquí también pues nosotros pues ahora sí nos vamos bicho ya está la última despedida porque ya me voy despidiendo como tres veces el día de ahora manda un saludo a todas las mujeres que tanto te quieren todo careto anda pero ya nos vamos nosotros a ver cuándo regresamos miguelito después se cuidan y comporte entonces pues saludos y bendiciones a todos bichos ahora si nos vamos hoy si nos hemos dado gusto aquí con los bichos pero creo que también ellos se han dado gusto se divirtieron bastante con nuestras callesadas ahora cuando volvemos a visitar a los niños carroveros nos vemos bendiciones a todos bichos